¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Mauricio! ¡Aguanta la mano, señor! ¡Vamos, López! ¡Diez segundos! ¡No sé, es distancia, largo, estire bien los brazos! ¡Vamos! ¡Eso, los golpes rectos, déjelo ir largo el golpe! ¡Bien, piernas, piernas, me atravieso, me cruzo, venga! ¡Eso, muévase, no se quede en el mismo lugar, dé la vuelta, venga! ¡Bien! ¡Bien, continuamos! ¡Bien, amigos! Cerrando. ¡Bien, amigos! Último trabajo con Ángeles. Y aquí se va por ejercicios finales. Y acabó el entrenamiento de hoy. Recuerda que al final, después del trabajo de Consuelo, te voy a poner los dos rounds de boxeo de ayer, ¿ok? Entre ellas dos. ¡Bien, continuamos! ¡Bien, continuamos! ¡Bien, continuamos! ¡Bien, continuamos por el trabajo de Consuelo! ¡Bien, amigos! Ahora estamos con el trabajo de Consuelo, quien como ya lo comentamos con Ángeles, el trabajo que hicieron ayer, son los dos rounds que les voy a dejar al último. Hoy es un poco de trabajo individual de cada una, y vamos cerrando el trabajo. Por acá también, César, que va a estar el sábado boxeando, está cerrando la preparación, ¿ok? ¡Bien, continuamos! Ahora estamos en el tiempo de calentamiento. También, vamos por minutos en la cuerda. Volveremos con el trabajo en costal y manoplas. Estamos en el tiempo de calentamiento. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, ahora trabajo en las peras y en el tumbao burroso. Gracias por ver el video. Bien amigos, vamos cerrando. Bien, bien. Bien amigos, vamos cerrando el trabajo. Bien amigos, después de este aparato solo nos tocarán ejercicios finales. Y recuerda, te dejo los dos ramos de boxeo que hicieron ayer ellas dos. Vamos por ellos. Bien. Bien. Gracias. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! bien, muevo la cintura, muevo la cintura, que tronco del cuerpo no sea blanco fijo, vamos, 10 segundos, bien, con todo, vamos, cerrando, venga, tiempo, tiempo, bien.